Un saludo amigos y bienvenidos a otro programa más de hoy te hablo de... Y como ven el día de hoy, Angelo y yo les vamos a hablar acerca de la nueva serie de Netflix Altered Carbon que la verdad es que nos ha dejado bastante pero bastante contentos, ¿no es así Angelo? Sí, correcto Angelo, de hecho la verdad ha sido una serie que me gustó muchísimo y bueno me gustaría discutir contigo el día de hoy que nos ha parecido ¿no? y hablamos con toda la audiencia entonces, pues sí, entonces vamos allá en hoy te hablo de... hablaremos de Altered Carbon Pues bien, la verdad es que tengo que decirles que recientemente me enteré de la salida de esta serie o sea, no es algo que venía siguiendo hace mucho pero recientemente pues han dado bastantes, digamos le han hecho bastante ruido a la serie y pues me llamó la atención puesto que yo soy un gran amante de la ciencia ficción así como Angelo Ahora, el asunto es que en el cine tenemos grandes ejemplos de la ciencia ficción tenemos Interstellar, tenemos Blade Runner, tenemos la más reciente Blade Runner 2049 tenemos Soylent Green, tenemos El Planeta de los Simios en fin, tenemos de verdad muchas, muchas películas ¿no? aunque recientemente diría que ha decaído un poco la cuestión sin embargo, pues cuando vi esta serie ¿no? y planteaba este mundo digamos un poco cyberpunk y toda la cosa pues me entusiasmó bastante ¿no? sobre todo viniendo de Netflix ya sabemos que le pone un cariño especial a las series y cuando la serie llegó, vimos el primer episodio la verdad es que nos sorprendió una barbaridad quedamos bastante, bastante sorprendidos por lo que nos presentó pero bueno, vamos a, no sé, veo que Angelo acá tiene ganas de hablar me gustaría que nos hablaras un poco de qué te pareció la historia bueno, gracias por el pase debo decir que particularmente creo que lo más simple de toda la serie ha sido justamente la historia creo que pues no es que sea mala sino que bueno, que tiene algunos problemas ¿no? en lo que es la historia principal básicamente Alternate Carbon Alternate Carbon nos cuenta la historia de un futuro en donde digamos que el cuerpo humano no es más que una especie de vasija es una especie de contenedor ¿verdad? porque todos cuando cumplimos el primer año de edad se introduce un chip acá se introduce un sistema donde se va prácticamente bajando todo o metiendo toda la memoria de lo que las personas ven, hacen y vivas es decir, prácticamente lo que es la persona de manera que si tu cuerpo muere pues puedes simplemente colocar ese chip en otro cuerpo y es como si fueras tú mismo todo lo que tú recordabas todos tus pensamientos todos tus sentimientos todo está allí es decir, básicamente la persona mientras ese chip esté vivo pues tú vives técnicamente entonces gracias a esto pues digamos que los más ricos y poderosos básicamente se han convertido en inmortales y esta es la premisa principal y esta parte es muy buena esta es la parte que mueve todo lo que es la digamos la ciencia ficción de la serie entonces las personas más pobres bueno, también pueden conseguir otros cuerpos para continuar pero digamos que la cuestión es un poco más complicada porque si el chip es destruido entonces pues allí es cuando se conoce como muerte real mientras que los más ricos y poderosos tienen la posibilidad siempre de hacer una especie de backup es decir, una copia de respaldo de ese chip de manera que aunque tu chip llegue a morir tú vas a continuar y puedes colocar en otro cuerpo o incluso crear tus clones de ti mismo y tenerlos allí de respaldo por si acaso algo le pasa obviamente si tú mueres completo digamos el chip es destruido pues vas a perder unas horas en las que no vas a recordar nada y justamente aquí es donde Angelo y yo tenemos algunas diferencias digamos en la parte que no nos gusta no es que no nos gusta digamos que es la parte que sentimos más floja de toda la historia ¿no es así Angelo? sí, correcto, claro esa es justamente la parte que menos digamos la parte un poco más floja de todo el asunto porque es aquí justamente de donde parte la premisa de donde parte la historia que es que pues hay este personaje que es un rico y poderoso que no logra pues simplemente murió ¿no? y él quiere saber por qué qué fue lo que lo llevó a que alguien lo asesinara ya que él no puede recordar las últimas 48 de vida 48 horas de vida entonces para esto él busca revivir a un digamos a una especie de personaje que es entrenado en artes ya inexistentes ¿no? en artes de digamos de percepción de fuerza de agilidad de destreza en artes marciales y demás y esta es la persona a la que trae a la vida en un cuerpo diferente para que investigue qué fue lo que ocurrió y esta es básicamente la premisa de la historia ahora lo que pasa es que esto está ambientado en un mundo cyberpunk futurista tan bien logrado que es la primera vez que yo siento que en televisión se hace una serie de ciencia ficción realmente importante ¿ok? hemos visto muchas otras series incluso me voy a ir un poquito con estas series haciendo poco tipo Flash que son ciencia ficción que son de superhéroes manejan un poco el tema de la ciencia ficción y los mundos no se sienten tan bien construidos los efectos especiales aunque no están mal no tienen el mismo calibre aquí la verdad es que cobran un protagonismo importantísimo y se siente realmente importante o sea el mundo construido tiene coherencia y es hermoso de ver es la primera vez que siento que estoy viendo Blade Runner en televisión es decir la versión de una serie de Blade Runner no sé no sé qué opinas tú de esto Ángelo o sea cómo viste tú este tema de después de los efectos especiales y todo todo lo demás sí los efectos especiales aunque hay algunos que son un poquito que están como fuera de lugar en línea general en la producción es increíblemente buena que es lo que hace que esta serie sea tan pero tan atrapante visualmente porque es la combinación de una trama fuerte no voy a decir que es la mejor como ya hemos dicho antes pero si es una trama fuerte interesante pero atada a un mundo espectacular un mundo de ciencia ficción realmente digno de ver que se siente vivo que se siente real y que además pues quieres averiguar más de él entonces gracias a unos efectos especiales muy bien traídos que esto se hace súper súper interesante y enganchante de hecho creo que esto es una amalgama yo la veía y sentía que esta era una especie de anime llevado a la realidad algo así como cuando vimos Matrix por primera vez entonces una mezcla de Blade Runner con Matrix con Akira con Ghost in the Shell en el sentido de todo lo que se ve y la verdad es que la serie visualmente es impactante me parece que han logrado de verdad una combinación increíble y ojalá que esta no sea la primera y única temporada porque es una serie que podría dar mucho de qué hablar si logran llevar un poco la historia más allá es decir logran hacer una trama muchísimo más atrapante más grande de lo que vimos aquí porque esta digamos un poco más íntima un poco más pequeña es como una introducción a ese mundo y a los personajes y hablando de personajes Ángelo ¿qué te parecieron los personajes en líneas generales en esta serie? sí bueno los personajes en esta serie voy a decir que la verdad particularmente aparte de uno o dos actores no conocía al resto sin embargo las actuaciones son bastante bastante buenas en líneas generales a mí me convencieron completamente y bueno debo decir que nosotros dos pues ahora tenemos un nuevo crush la verdad es que estoy súper enamorado de la protagonista de la policía que su nombre real creo que es Marta Higuera y la verdad es que es increíble o sea yo ese es mi nuevo crush estoy de verdad enamorado de esta actriz es de origen mexicano es increíblemente hermosa y la verdad es que bueno no la conocía de ninguna otra película la estuve buscando y seguramente la he visto en alguna otra pero no la recordaba pero debo decir que soy su nuevo fan número uno bueno ambos lo somos porque la verdad es que ha sido una sorpresa ha sido realmente una sorpresa y bueno ahora pues Marta la verdad es que te te tengo en muchas si algún día ves este video si lo llegas a ver por algún motivo por favor que sepas que nosotros dos estamos enamorados de ti somos tu fan número uno o sea ya se lo comenté a mi esposa le dije mira tú sabes que ella es mi nuevo crush pero más allá de ella que la verdad es que tiene un papel bastante importante digamos que el peso de cada uno de los actores es significativo creo que todos llevan la historia con fuerza y creo que para venderte ese universo ese nuevo mundo que nos presenta la gente de Netflix es importante unas actuaciones acordes y una de las actuaciones que más me gustó de hecho y que más quizás te conmueven hasta cierto punto es justamente uno de los que menos te esperarías que es la inteligencia artificial ¿por qué digo la inteligencia artificial? cuando ustedes están viendo la serie van a conocer a un personaje que es el que maneja un hotel y este personaje es básicamente una inteligencia artificial y este personaje de verdad que tiene un papel como una especie de protector o de guía por decirlo de alguna forma y la evolución del personaje la verdad es que te llena muchísimo y es uno de los personajes que más me gustó en toda la serie la evolución de lo que el personaje representa la verdad me gustó muchísimo luego obviamente tenemos a quien ya comenté a Marta que hace el papel de Ortega de la policía luego pues tenemos a Kovac que es el protagonista principal pero que aunque es de origen asiático pues está en un cuerpo diferente esto es un poco también parte de toda la historia obviamente esto esto lo explican pero también conoces un poco de su pasado y luego tenemos algunos personajes secundarios que no les quiero spoilear porque si no les estaría echando a perder un poco la historia pero que son bastante importantes dentro de la trama y todos se conjugan para crear de este una belleza de universo la verdad es que Altered Carbon es una de las series de ciencia ficción que más me ha gustado de los últimos 10 años me atrevería a decir como serie creo que está muy muy bien presentada no veo la hora de que Netflix de verdad nos traiga más de esta serie y con la producción que tiene se dijo que esta serie había costado alrededor de 200 millones de dólares la primera temporada lo cual vendría a ser según las palabras de la propia Netflix más que las primeras tres temporadas de Game of Thrones juntas por lo tanto yo espero que esta sea una serie que no tardemos muchísimo en ver su segunda temporada porque sería una lástima que Netflix no explore más todo lo que este universo nos puede ofrecer no sé si tienes algunas palabras para cerrar si quieres comentarles algo si bueno para cerrar me gustaría justamente decir que la serie en su conjunto me parece realmente maravillosa realmente de verdad una serie muy buena que les recomiendo a todos que la vean porque vale la pena si te gusta sobre todo la ciencia ficción porque creo que es de verdad nuevamente lo repito una de las mejores series los personajes como ya ha comentado Angelo pues la verdad muy 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 buenos en general el mundo lo más espectacular insisto es el mundo creado acá la parte visual que en todas las actuaciones la historia y ese mundo tan importante que es un protagonista más viene a formar un conjunto realmente muy bueno y desde hace tiempo digamos desde Blade Runner la original y luego pues la continuación que continúa con eso es que no me sentía transportado a un digamos a un futuro de ese tipo que no me sentía de verdad como estar viendo algo de ciencia ficción algo algo que te oprime ese mundo tan digamos noar un poco noar pero al mismo tiempo pues cyberpunk del futuro donde oye este todo te sientes un poco así como que como funcionan tantas cosas tienes muchas preguntas y bueno siempre un poco digamos sombrío ese futuro un poco triste de lo que es la humanidad hay cosas bastante interesantes que se pueden sacar pero no les quiero echar a perder mucho la historia simplemente invitarlos a que la vean a mi me ha gustado muchísimo y creo que a cualquier amante de la ciencia ficción le va a encantar seguramente alguno le habrá encontrado ya algunas fallas me gustaría que las comenten si así fue y bueno eso es todo lo que yo tengo que decir sobre la serie y voy a dejar que Angelo pues cierre bueno nada gracias invitarlos nuevamente que la vean ya Angelo lo ha hecho pero yo quisiera también hacerlo y decirles que de verdad es una serie que vale absolutamente la pena que la la miren y sin más que decir nos vemos en un próximo video hasta luego un próximo video